Radio Confianza Muchas gracias, Cayo de Hacha Cayo de Hacha Cayo de Hacha Cayo, muchas gracias por la pregunta Confianza Conocen a Peña Nieto, conocen a Manuel La verdad te hará libre Pero primero te hará mejor Radio de Confianza Señores, ya estamos en Radio de Confianza Son las 8 en punto de la noche Muchas gracias, Carlos Muchas gracias, Fórmula Hoy vengo bastante preocupado Y bastante molesto Preocupado porque en este país Si eres un periodista Si eres un periodista Tu futuro es O te mata el narco O el narco deja a tu familia Sin ti y sin tu vida O Andrés Manuel López Obrador Te humilla Te humilla, se burla de ti Este es el destino De estas personas Que todos los días Salen a dar la vida Por la noticia, por informar Cuando no te mata el narco Andrés Manuel López Obrador Se burla de ti Te dice, te llama inmundo Andrés Manuel López Obrador Hoy, yo dije Ya se le pasó el efecto De cualquier cosa que se haya metido ayer Ya va a amanecer tranquilo Y no exactamente esta mañana Andrés Manuel López Obrador Llamó a la prensa de este país Inmunda A la misma prensa Que nos están matando A la misma prensa Que nos están acribillando Callando Andrés Manuel López Obrador El día de ayer Entró En este bando Reportajes que dieron Dijo, nos miró a los ojos Y nos dijo Jamás voy a declinar A favor De una mujer Que roba A sus empleados Pues ya declinó Ya declinó Esta es tu palabra Oscar González Eres un mentiroso Me mentiste Y le mentiste A toda la audiencia Que confió en ti ¿Sabes a quién más le mentiste Oscar? Le mentiste A todos Los que planeaban votar Por ti Todos Los demócratas Que iban a otorgarte El voto A tu proyecto El partido del trabajo En el Estado de México Les viste la cara ¿Por qué? No sé si por hambre O por miedo No sé si caíste en las amenazas De Andrés Manuel López Obrador No lo sé Pero hoy Eres un mentiroso Eres un cobarde Y hoy Te unes A Delfina Gómez Hoy Oscar González Que nos había dicho Que no Que iba a terminar la campaña Hoy se une a la campaña De Delfina Gómez Declina A favor de esta mujer Delfina Gómez Señores Todo eso y más Lo vamos a platicar No sin antes Dar la bienvenida A Ageru A Robel123 por mí A Marcela ¿Cómo estás Marcela? Bien y todo emocionado Y Antonio Atolini ¿Cómo estás querido amigo? Aquí estoy Como todos los días Toda la semana Tratando de matizar Nada de matices A los mentirosos Nada de matices Vamos a un corte Vamos a un corte Y regresamos Radio De confianza A confianza Señores Ya estamos De vuelta 8-8 de la noche Completamente en vivo En el 104.1 DFM 1500 DM Les recuerdo Los teléfonos 5166-3404 Y 01800 888 1500 En este momento Nos vamos a enlazar Completamente en vivo Y vamos a platicar Con la candidata Del PAN A la Gobernatura Del Estado de México Josefina Vázquez Mota Josefina ¿Cómo estás? Hola Callo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Pues aquí Campañando Por Nicolás Romero Un día muy completo Y pues mira Esta ha sido una campaña Todo terreno Te quiero decir Que estoy pues Muy agradecida Porque la gente Nos está recibiendo Muy bien Con mucha Con mucha disposición Vengo Saliendo de una Lucha libre Que para nosotros Ha sido muy importante En la campaña Sí, sí, sí Sí, ya te vemos Te hemos visto Sí, sí Ahí le vamos a aplicar La quebradora A la corrupción ¿Por qué? La verdad Callo Es que si la gente Ya está harta Muy, muy cansada Sobre todo Frente al miedo A la inseguridad A todos los lugares Donde vamos Que cobran Derecho de piso Al que vende Las nieves En la Alameda De Toluca Al padre Al párroco Al que tiene Su negocio En un mercado Y la inseguridad Pues sí está Está destruyendo Muchísimas familias En nuestro estado Oye Josefina Te quiero hacer Una pregunta Porque justo Estábamos platicando Sobre eso ¿Consideras? Bueno, ayer Hoy en la mañana Andrés Manuel Llamó a la prensa De este país Inmunda ¿Consideras que la prensa En México Es inmunda? No, fíjate que no Yo incluso Le echo un poco Al periodismo Bueno, no me comparo Digamos con los profesionales Pero durante muchos años Escrito en los periódicos Tuve mi programa De radio Sí Uy, muchos años Este Empecé ahí Con buenos amigos Con Oscar Mario Beteta ¿Para qué te cuento? Hace como 25 años Estuvimos en un programa De radio En las mañanas Me gusta muchísimo La radio Se me hace increíble No Yo lo que siempre he creído Es que un dictador Y un autoritario Siempre empiezan Atacando la libertad De expresión De acuerdo De verdad Y cuando atacan La libertad de expresión Siguen las demás libertades Fíjate Cuando hay golpes de Estado Los dictadores Los dictadores Lo primero es la prensa Y la prensa Es su enemiga Bueno, bueno Cualquier El rasgo típico De un dictador O dictadorcito ¿Verdad? Pero no importa ¿Qué es el dictador? ¿Inte contra la prensa? No, fíjate que no Yo estoy del lado De la libertad Siempre Es más Esa es mi causa En la vida Gracias a un maestro Increíble Que tuve Que se apedaba En el sur Digo, ya no vive Y un día Así en la universidad Dije Ay, están bien difíciles Mis materias Estadísticos Macador Voy a tomar Una tica No sea tan complicada Y la materia Se llamaba El hombre Y la libertad Y te juro Que ha sido La mejor materia De mi vida Y desde ahí La libertad Se volvió Mi causa Más importante Mira, creo que Compartimos eso Josefina Y justo te quiero Hacer una pregunta Porque mira Aquí en este país Los políticos Cuando no les favorece Un cierta encuesta Que publica Cierto periódico El que tú quieras Lo desechan Ahora yo te quiero Preguntar justamente Sobre eso Hoy las encuestas No te favorecen Empezaste la campaña Siendo la preferida La más conocida De los candidatos En el Estado de México Hoy las encuestas No te favorecen ¿Cómo tomas Estas encuestas? Mira, yo la verdad No me voy a pelear Con las encuestas Creo que sería Muy mala idea Para mí son fotografías Pero nada más Te quiero compartir Lo que es Mi punto de vista Por ejemplo Cuando lo del Brexit ¿Te acordarás? Sí Pues las encuestas En su gran mayoría Se equivocaron Se equivocaron Cuando Donald Trump Pues qué mala suerte También se equivocaron Bueno, yo la verdad No quería que ganara Para mí fue terrible Y el año pasado Todas las encuestas De los gobernadores Del PAN Se equivocaron A Cabeza de Vaca Lo ponían 12 puntos Abajo Bueno, para qué te cuento Xochitl Galvez Que es delegada Que Miguel Hidalgo La ponían 19 puntos Abajo Sí, sí Y yo Y yo lo que estoy viendo Cayo Te lo digo con tono Porque si no También te lo diría Oye, no Fíjate que llego a un evento Y la gente Me rechifla No me quiere escuchar Mira, a mí andaba Caminando en las calles De Toluca Porque me encanta Eso de la caminada Y de estar cerca De la gente Es lo que más me motiva Y entonces empezaban A abrir las ventanitas De las oficinas Del gobierno del estado Y la gente se asomaba Y empezaba a hacer feñas Así de Voy a votar por ti Voy a votar por ti Y este es el ánimo Que a mí me da La certeza De que hay un montón En los indecisos Y que mi reto Es llegar a ganar De estos jóvenes Claro, son muchísimos De estos jóvenes Estas mujeres Que por un lado Muchos dicen No, ya estamos hartos Todos son iguales Y yo siempre digo A ver Pues si estás harto Ven a votar Si estás cansadísimo Pues ven a votar Porque si no vienes a votar Ahora sí que ¿Para qué queremos La credencial del elector? Si nada más la queremos Para sacar la licencia Ir al banco Defendernos en el alcoholímetro Digo, no es que nos sirva Pero no No alcanza La credencial del elector Para que tú castigues Si así lo crees Pues un gobierno Que no lo ha hecho bien Y la verdad Cayo Son 90 años Del PRI Y son 90 años Donde cuando caminas El histórico A donde vayas Pues faltan medicinas Hay un montón De inseguridad En primer lugar En feminicidios El tema de la impunidad Los delincuentes Viven súper felices Porque no tienen consecuencias Y yo Yo sí quiero ser La gobernadora Pues para devolver La paz La tranquilidad La seguridad Y empezando A cumplir la ley Porque pues si no Cumples la ley Pues ahora sí Que todo el mundo Pues se la vuela Y hace lo que se le da La gana ¿No? Oye Josefina Justo te quería preguntar Algo también Que seguramente Ya lo leíste Que se publicó En el Universal Si mal no recuerdo Que decía que Pase lo que pase El resultado que sea Para el Partido de Acción Nacional Para ti en las elecciones Tienes dos diputaciones Plurinominales Federales Y algunas locales ¿Es verdad esto? Ay mi querido Cayo Tú crees que yo me hubiera metido A esta Como dice el clásico Juan Gabriel Pero qué necesidad A ver qué tanto problema Oye yo era muy feliz Yo vivía muy bien No hombre No, no, no Yo no he negociado Nada A cambio de nada Mira no lo hice Ni en la candidatura De la presidencia De la república De ninguna manera Y lo vas a ver Lo van a ver En muy poquito tiempo Porque esas cosas Se notan Para nada Digo aguántate Las difamaciones Las calumnias Los ataques A la familia No hombre Para nada Ha sido jornada Y no me quejo Porque decidí Vivir esta campaña De veras Con alegría Y también Acompañando a la gente Hay mucho dolor En la gente Cayo Un día venganse A campañar Aunque ya falta Muy poquito Véngase Para que escuchen Las voces De la gente Josefina Te habla Amado Avendaño Yo te quería preguntar Una cosa ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece Esta declinación De Oscar González De última hora Por la campaña De Delfina Gómez Y por qué El PAN y el PRD No vieron en esta coyuntura Que podrían haberse unidos Y sacado el PRI Ha sacado el PRI De una vez ¿No? Pues mira La verdad es que Las condiciones Así fueron Incluso en gubernaturas Que se generaron El año pasado No todas fueron En coalición Y en este caso Estamos dando Esta batalla Yo sí te quiero decir Había panistas Que ya se han venido Del PAN Y están de regreso Mañana voy a Texcoco Con un grupo Muy grande De Morena A nosotros Y de liderazgos Muy importantes Que les quiero dar las gracias Aquí hay periodistas Perreristas Experreristas Esta alianza Que está creciendo Día con día Y aquí hay Redes que Si salgamos a votar Porque pues Si no salimos a votar Luego ya ni nos quejemos Y en el tema De la alianza De hoy Pues mira Cada quien tiene Derecho En aliarse Con quien sea Pero en el caso del PT Estuvo a punto De perder su registro Acuérdense Y como con algunos Medios trucos Pues lo rescató Y la verdad Pues lo que yo Les quiero decir Y estoy convencida Un voto por el PRI Es un voto por el pasado Un voto por Morena Y después de oír A su líder Que bueno Si alguien tenía duda Del autoritarismo Y el tema dictatorial No hombre Es un voto Por el antepasado Mesozoico Entonces Lo que queremos Es libertad Queremos democracia Queremos Ya nos ha costado Mucho trabajo Ser libres Ustedes están muy chavos Y que padre Gracias Amado Dice que gracias Amado Ahí balanceamos El promedio De edad En este Oiga Cuando yo tenía En la edad Suya Cayo La verdad Nada que expresarte Yo hablaba en la radio Y era como el espacio Más libre de expresión Y por eso Amo la radio Y queremos que así siga Así es Josefina ¿Qué tal? Buenas noches Te saluda Antonio Tolini Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye Josefina ¿Qué opinión te merece La declaración La sentencia Que acaba de salir De la sala regional Especializada Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Que determina Que tu campaña La del Partido Acción Nacional Vulneró el derecho Y reputación De la candidata Delfina Al consecuentemente Viciar la voluntad Del electorado Para ejercer su sufragio De manera efectiva E informada Por el spot 3 de 3 Que dice La sentencia Difamó Y calumnió A la candidata Delfina Gómez De Morena Pues mira Yo voy a aceptar Lo que la ley diga Porque siempre Me he comprometido A eso Pero al mismo tiempo Pues yo les quiero decir Con enorme preocupación Que de la denuncia Que presentamos Por los cheques De Delfina Que aparte Están firmados Por ella O sea No inventamos nada Cualquiera puede meter Si ustedes Que son súper Que viven En la nube En las redes En todo esto Pues accedan A las cuentas De los cheques De Delfina Y van a ver Cómo lo depositaron Una cuenta personal Eso se llama Peculado La verdad Y la autoridad Cero Silencio Todas las denuncias Que hemos hecho Por abuso Me decía una señora Oye Ya no quiero Que el primer Manda más pollos Ni tinacos No tengo ni agua ¿Para qué me mando Un tinaco? Lo que quiero Es que me regalen Un empleo bien pagado Mira yo voy a aceptar Lo que diga la ley Pero justamente Dime Una pregunta más ¿Qué opinas De este frente opositor Que plantearon Los líderes del PAN Y el PRD? Para el 18 Pues mira ellos Que estén ocupados En el 18 Yo la verdad Mi única ocupación Es el próximo 4 de junio Donde quiero que Todos vengan a votar Quiero que los jóvenes Por favor Está padre Hacer memes Propuestas Pero salgan a votar Que eso es lo importante Claro Si no vienen a votar Mira al día siguiente Me acuerdo perfecto Cuando ganó Trump Salió un montón De jóvenes a llorar A las calles Por no haber De Chicago No se vale Y el Brexit Pues también Así que la gente Aún se decidió Por los jóvenes No hombre jóvenes Vengan a votar Exactamente Josefina Vázquez Mota Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por contestarnos La llamada Vamos a ir un corte Toda la suerte del mundo Para ti Josefina Y regresamos Oigan defendamos La libertad de expresión De acuerdo Así es Lo más importante Exacto Un abrazo Vamos a votar Y vamos a ganar Hasta luego Bye Radio de confianza A confianza Radio de confianza A confianza No estamos para Te refieres Contemplar lo que sucede No tomar partido Porque somos independientes Incluso en el periodismo Los hermanos Flores Tomar un partido Ay de que manera Muchos periodistas En circunstancias Como esta Toman partido No se excusan Con el Que son independientes Con que no pueden Este Meterse Para buscar Una transformación Un cambio Pero bueno Cada quien es libre Oye ya me tengo que ir Ahora si eh Bueno te agradezco Radio de confianza Ese es un fragmento De la entrevista Que le hizo ayer Carmen Aristegui A Andrés Manuel López Obrador En donde por cierto Andrés Manuel Ahora está dando Talleres de periodismo Le está Va Con cada periodista Le dice Cómo hacer su trabajo Qué preguntas Pueda preguntar Cuáles no Andrés No sé si se te olvidó Si se te pasó Este Considerar que Carmen Aristegui Uno de los pilares Del periodismo Uno de mis De mis este Referentes Del periodismo Esta señora Premio nacional De periodismo No sé cuántas veces Reconocida a nivel Internacional Y tú Andrés Le quieres dar Clases de periodismo Como quisiste Darle clases de periodismo A Pepe Cárdenas Un hombre que lleva 50 años Haciendo preguntas Y vienes tú A tratar de imponer Tu voluntad Y tu agenda A mí Me parece tristísimo Carmen Tenerte que dar La bienvenida A la mafia del poder Bienvenida Esto es lo que hemos sentido Todos los medios Durante 12 años 12 años Hemos sido humillados O bajados Insultados Un día sí Otro día no Por Andrés Manuel López Obrador Hoy Hoy Te vienes de este lado Del lado De los que hacen preguntas Hoy Carmen Aristegui Te doy la bienvenida A la mafia del poder Te la va a dar también Antonio Tolini Dale la bienvenida A mí nada más me parece Me parece que es muy revelador Me parece que es muy revelador Que dentro de la jerarquía De relevancia Que puede tener una nota Frente a otra Pepe Cárdenas A quien respeto Admiro De casa De casa Colega Y junto a otros Decidan hacerle preguntas A Andrés Manuel Con una serie de equivalencias Extrañas Que les parecen mucho Más a que explica A ver explícame Hombre Sale que una sección En particular De ciertos líderes específicos En un momento Muy específico Se alían Con la candidatura De Delfina Gómez No es todo el magisterio Ni es el Baister Gordillo Ni es Nueva Alianza Quien de manera formal Va con el PRI Y le hace una pregunta Que si bien fue una provocación Y Andrés No debió contestar Así A mí me parece Muy revelador Que un día antes Andrés Presenta pruebas Documentos Sobre la operación electoral Que el gobierno federal Presenta dos hojas impresas No son documentos Está dando evidencia Ahí las traemos Sobre una operación electoral Que se está llevando a cabo En el Estado de México Por parte de todas las secretarías De este gobierno Y la pregunta es ¿Y la maestra Elba Ester Te está apoyando? ¿Se vale preguntar? Se vale preguntar Me parece extraño No lo estoy descartando Me parece terrible La respuesta de Andrés Eso si la estoy confrontando Pero hay que presentar La instancia de la operación Los documentos que presentó ¿Te parecen realmente una prueba? Me parece que ¿O te parece cualquier otra empresa Como sale en todos sus escorts? Suponiendo sin conceder Que fuera cierto Antonio Gracias Amado Sí Suponiéndolo Eso no le quita El carácter autoritario Con el que Andrés Se está dirigiendo A los medios de comunicación Se exasperó Perdón Se molestó Pero ha sido autoritario Textual Déjenme leer lo que publicó Hoy en la mañana Refiriéndose a los medios De comunicación en México Dice Andrés Manuel En su cuenta de Twitter Es temporada de sopilotes Peña Nieto Chong Yunes Que por cierto Es el nuevo Salinas Y otros socios Y voceros De esta prensa inmunda Están alborotados Con su guerra sucia Ya ganamos Dice después Andrés Manuel Y también llama La fiscalía de Veracruz Dice que pudo ser Una autoagresión Lo del huevo de ayer Y reforma lo publica ¿Era nota O es el cochupo con Yunes? No sé que es un cochupo Pero bueno A ver Número uno Pienso Antonio Que Pepe Pepe Cárdenas 50 años de periodismo De Pepe Cárdenas Y todos los periodistas En este país Tienen derecho a hacer preguntas Total y absolutamente Las que quieran Las que quieran En eso se basa La garantía Que tienen los periodistas O eso tendría que ser Para poderle preguntar A quien sea Andrés Al presidente Peña Nieto A quien quieras Y el hecho De tratar de defender A un hombre Que aún no es presidente Esperemos Esperemos Los resultados Del Estado de México Esperemos los resultados Del 2018 Pero hoy no es presidente Y ya está Tratando a los medios Como prensa inmunda Oye Pero tiene un antecedente Cayo No tiene varios Aquí el que le dirigió La revista Proceso Se retracta Proceso Sin dejar de editorializar Supone que el cállate Es parte del Del De el acento Del aludido Paladines de la objetividad Con ironía Se va también contra El Reforma Contra Martín Moreno Cuando le dijo Que no era escritor La calumnia Del ponzoñoso alemán O sea Le tira A verdes Y a maduras Bueno pero Si tenemos que vivir En una realidad paralela En una burbuja De privilegio Si no podemos cuestionar El actual modelo De financiamiento De los medios De comunicación Eso es una pregunta Relevantísima a elevar A ver a ti ¿Cómo se fiscaliza El dinero que entra De publicidad oficial A los medios de comunicación Para saber De quién es dueño Un medio de comunicación De la patria Y los derechos Que están obligados A representar O de gente Que en efecto Está comprando opiniones Para hacer Te hago la pregunta Es una pregunta relevante Si estoy de acuerdo Y te hago la pregunta ¿Crees que a Pepe Cárdenas Le estén pagando Para haberle puesto preguntas A modo como dice Andrés Manuel De ninguna manera O para preguntarle Lo que De ninguna manera Estoy confrontando Una pregunta Frente a otra Para que la audiencia Y la gente Que estamos aquí Debatiendo No, pero Te refieres Al financiamiento ¿Por qué? Excelente A ver a Tolini ¿Por qué cuando pasó Todo lo de la Casa Blanca ¿Por qué no salió A decir que era prensa pagada? Porque le conviene Aquí el señor Cuando algo no le conviene Cuando algo no le conviene Pues sale Y dice Que está pagado La Casa Blanca Es una investigación Una excelente investigación Por cierto Sí, no a mí Pero es una investigación Periodística Que está avalada Con evidencia Sí Aquí fue Una confrontación Subjetiva Una entrevista Una entrevista Esto es completamente distinto A ver Que Andrés se exasperó Muy mal A ver A ver Que José Cárdenas Le pregunta Y tu alianza con Elba Ester Y se le contesta A mí me parece ridícula Tiene todo el derecho De hacerla ¿Y qué le contestas? ¿Tú qué le contestas? Estimado Pepe Yo no tengo Pero hay que Pero poner eso en duda El financiamiento Que recibe Pepe Cárdenas Que yo no tengo Ninguna prueba Ninguna prueba Yo perdóname Antonio Yo no sé Estaba refiriéndome Al tuit de Andrés Ah, perdóname Yo pensé Que me querías decir Que los medios Son comprados Que los medios Periodistas como Pepe Cárdenas O Carmen Anista Que reciben dinero Para hacer preguntas Los conglomerados mediáticos Es una burbuja De privilegios Si pensamos que no tienen Un interés importante En términos políticos Yo no Como periodista Yo no tengo que andarme cuidando De qué le pregunto ¿O a poco tuviste Tuviste tú Algún empacho En decirle ahorita A Josefino Vázquez Oye ¿Qué opinas De que los acusaron Ustedes de estar Calumniando? Geru y yo Tenemos posiciones En contra Me dice Antonio ¿Por qué vas Y le preguntas eso? Me parece una tontería Porque tendrías que haber Hecho esto otro Hombre Aquí estamos en el debate De las ideas De acuerdo La bronca de las respuestas Es de ella Pero eso de que te responden Con un insulto Inmundo No, no, no No le dijo inmundo Prensa inmundo Pero la entrevista es otra cosa No Aquí está En la entrevista Le dijo calumniador Sí Lo que tú estás diciendo Son calumnias Y quien dice la calumnia Es calumniador Eso sí funciona en el lenguaje Calumniador Claro Pero ahora Llamar calumniador No hay alianza De Ester Gordillo Con Es que eso es otro tema Exacto Yo no te digo Es otro tema Es que esa es la pregunta El problema Pero no Tienes por qué limitar Al que pregunta Nunca Tienen toda la boca Que se les cae la razón Yo les quiero La boca llena de verdad Yo les quiero Solamente Maticemos Qué sucedió No hay nada que matizar A ver Prensa inmunda Prensa inmunda Lo puso él Espérate Lo escribió él Andrés Andrés Yo sé que escuchas esto Líder 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 Tienes que bajarle Líder a un dictador Tienes que bajarle Al tono en Twitter Bajarle No Le tiene que bajar El complejo De inferioridad Eso le tiene que bajar A tu tío AMLO A ver Yo solamente Líder Líder Bájele a su tono En Twitter Estoy preocupado por ti Líder Siga confrontando A los medios En argumento Una de las cosas Que tenemos que hacer Mi querido Antonio Cayo Es El señor Gane o no gane La presidencia Necesita un contrapeso No todo Gane o pierde la presidencia Andrés Manuel O cualquiera Que necesita tener un contrapeso La prensa siempre ha sido un contrapeso La sociedad civil Ha sido En las últimas décadas Un contrapeso Y no podemos renunciar a eso Si a mí No me cuadra Lo que hace Peña Nieto No me cuadra Lo que hace Mancera No me cuadra Lo que hace López Obrador Lo cuestiono De la misma manera Que me da mi libertad Caramba Exactamente Déjeme Decir esto Yo solo meto contexto Andrés Manuel No somos tus amigos La prensa no es tu amiga Peña Nieto Presidente Peña Nieto No somos amigos La prensa no es su amiga La prensa es la prensa La prensa cuestiona Seas Andrés Manuel López Obrador Seas Enrique Peña Nieto Seas quien seas El trabajo de los periodistas Es hacer preguntas Incómodas Aunque incomoden Y automáticamente No podemos llegar a la conclusión Que si nos hacen una pregunta Que nos incomodan Le pagaron Está financiado por la mafia del poder Ejemplo Te voy a poner un ejemplo De por qué a mi se me parece Que hay un sistema público O una prensa muy deficiente Llega un video Al Universal Se presenta el video Se llega y se dice Que hay otra vez Eva Cadena Involucrada en el video escándalo Cinco millones Cinco millones la chingada Entonces llega Se presenta la información Y Andrés Manuel Contesta y dice Esas son calumnias ¿Cómo? ¿Por qué no presenta Ninguna evidencia Que lo desvincule de esto? Espérame Quien está acusando siempre En todo momento En derecho y en prensa Tiene la carga de la prueba Yo te acuso a ti Yo te pruebo a ti Que eres otra cosa Que no seas inocente Cuando Andrés dice Yo no tengo nada que ver Ay Andrés eres linda No presenta pruebas Hombre ¿Un líder? Eh sí Un líder Si quieres lo dejamos A ver yo solamente Quiero aclarar esto Porque es importante Yo meto las manos al fuego Por Pepe Cárdenas Yo en ningún momento En este programa A diferencia de lo que dice Tolini Que recibe dinero Financiamiento Yo Pepe Cárdenas Es de casa Y a mí nadie me ha dado dinero Por decir nada señores Vamos a ir a un corte Y regresamos Pepe Estamos contigo Radio de confianza Confianza Manifestamos nuestro apoyo A la candidatura De la maestra Delfina Gómez Para enfrentar el proceso Que empieza el 15 de septiembre Del 2017 Y que termina el 15 de septiembre Del 2023 Esta es una decisión Que el Partido del Trabajo Toma con conciencia Con gran responsabilidad Poniendo al partido Del lado de la gente Poniendo al partido Del lado de los intereses De nuestro querido pueblo Y en consecuencia decir Ya basta del PRI En el Estado de México Ya basta de casi casco Vamos a ganar el gobierno En el Estado de México Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Ay señores ¿Qué les digo? Miren A mí A mí Cada que un político Me miente Y me ve la cara De idiota Se me llena de impotencia Se me llena de impotencia El cuerpo Y esta vez Oscar González Ñañez Que lo peor del caso Es que Estuvo en este programa Habló con nosotros Habló contigo Amado Tú le preguntaste Si iba a declinar Y dijo que no Esto fue Lo que te contestó Radio de confianza Oscar Te saludo Amado Avendaño Oye Yo te quiero preguntar Finalmente Tú vas a llegar Al final de tu campaña Estás considerando Declinar en favor de alguien Considerando que hay Tres partidos de izquierda Que están divididos Yo voy a llegar Hasta Yo voy a llegar Hasta el final Amado Y esto me da pie A decirte Nosotros en noviembre Del año pasado Buscamos una guianza De todas las izquierdas Incluso hasta lo mandamos Hasta por escrito Esto no sucedió Y luego Hoy andan ahí Especulando Oye ¿Por qué no Jalamos juntos? No bueno Es que esta etapa Ya pasó Tanto jurídica Como políticamente Ya está superada Ahora sí que Este es otro Es otro Es otro asunto De ninguna manera Nosotros vamos a llegar Hasta el final Y pensamos Que podemos tener La confianza De los mexiquenses Agárrense de las manos Y se burló de México Los políticos no tienen palabra Este es Y se definió El PT Está del lado patriótico De la historia El PT De Kim Jong Un De Raúl Salinas El por cierto Autonombrado Autonombrado Satélite del PRI Autonombrado Sí Pues yo qué Yo no lo nombré Lo hizo Andrés Manuel El mismo partido Que es un satélite del PRI Hoy se suma a Morena Andrés Manuel está a punto Si puede sumar al Chapo Y a los Z Es capaz de hacerlo Con tal de unos votos ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cayó? Andrés Manuel está sumando A criminales delincuentes El Bester Gordillo Disculpa René Bejarano René Bejarano Fue sentenciado Y entró a cárcel Y no se le fijó Responsabilidad Y le dice Y le dice Andrés Manuel Tengo unos votos Me quiero sumar Andrés Manuel le va a decir Que es Claro que no Este hombre Por el amor de Dios Este hombre Mira Tú estás diciendo En radio Sí Que el mayor delincuente Internacional Sí Andrés Manuel Capturado por la CIA La FBI Sí Interpol Hoy preso en Estados Unidos Hoy preso en Estados Unidos Ofrecería su apoyo A un candidato Y este lo aceptaría Lo aceptaría Sí Napoleón Gómez Urrutia Se lo ofreció Y lo aceptó Delincuente Un líder sindical Y al corrupto No es lo mismo que un Para Andrés Manuel Todos son iguales Son criminales Los dos Para Andrés Manuel No hay niveles de criminales Lo repito A ver lo repito Lo vas a repetir Sí lo repito Para que escuche Si un criminal Como el Baester Como el Chapo Como el Chapo Se acerca a Andrés Manuel Y le ofrece votos Andrés Manuel Lo acepta Eso es lo que ha demostrado La decadencia Eso es lo que ha demostrado Ahora Van a estar llorando Ahora De alegría Por el cambio de régimen Importante Importante esto Oscar González Nos mentiste Nos viste la cara De idiotas Y otra vez Te creímos Oscar Yo te creí Yo te creí Y pensé Oscar ¿Qué vas a hacer en el PT? Yo Tú estabas Tú creías en el PT Creímos en un muerto Estabas involucrado Con el PT El partido que representa Ideológicamente Tu postura de ración Le creí a un hombre Que vino a este programa En cadena nacional Y nos dijo Que su partido Y su candidatura No iba a declinar A favor del final Se lo reiteró Hace unos días Los tiempos cambian Un día El Baester Es la mafia del poder Y otro Está en el partido político Oscar Cadena Oscar González Oscar González Amigo A ver Te voy a dar 30 segundos Para que te calmes Número uno En esos 30 segundos Quiero que le pidas Disculpas a Pepe Cargas Por decir A nivel nacional Que recibe dinero Y financiamiento Por hacer preguntas a modo Al señor Jaime Azcarra Y a dueño De esta De esta radio Y a María José Cadena Y a María José Cadena En todo esto A ver Ahí Las disculpas Ahí están Rectifico Nada tiene que ver El anterior Persona mencionada Pepe Cárdenas Colega No tiene ningún Un pelo que le manche De su integridad Jaime Azcarra Por favor Me gusta mucho Por favor Me encanta lo que hago Discúlpame Regresamos al tema Tenemos una llamada Óscar González Yáñez Óscar González Yáñez Tenía 3% En la intención del voto Ahora no tiene nada No tiene nada Porque se suma un proyecto Como el de Delfino Gómez No es tan fácil Como de sumarse No se traducen los votos No necesariamente Ya no va a llegar No cayó las amenazas De Andrés Manuel En el ultimato En el ultimato ADN 40 Hace 6 días Dijo que era inaceptable Declinar Hace 6 días Son 90 horas El señor fue víctima De las amenazas De Andrés Manuel Y por eso ¿Se acuerdan lo que decía Barbosa? A Medventado Barbosa decía Aní a la esquina Con Andrés Manuel Y su soberbia Porque el país ha cambiado Hoy está de rodillas Su lanfimia lengua De rodillas Y está de rodillas Como de la cintura para abajo Con la lengua dispuesta Con la lengua dispuesta Sí, ahí está Que se diga Que se sepa A mi senador Barbosa A Oscar González A ese cobarde hipócrita y mentiroso Al senador Barbosa Yo tengo una Morena Las puertas están abiertas Si usted es un criminal Sí, sí, sí ¿Nunca van a aceptar en Morena? A la sociedad civil Ah, claro Y a la gente sin partido Ni a los periodistas Y autocrítica Eso empezó desde enero Si usted es un criminal Y quiere ir al cielo Si usted es un criminal Y quiere ir al cielo Morena está abierto Súmese ahí El reino de la justicia Eva Cadena Elba Estir Gordillo René Bejará Los que quieran sumarse El único requisito Es ser un criminal ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Cuando insultas a un periodista Y me los están matando Cuando insultas a un periodista Como Carmen Aristegui O como Pepe Cárdenas Claro que me molesta Claro que me molesta La prensa tiene que ser libre ¿Por qué te molesta tanto La militancia O la simpatía con Morena? Porque, mira Ahí te va ¿Por qué me molesta? Y esto lo he repetido mucho En este programa La gente en este país Estamos desesperados De tantos gobiernos corruptos Nos sentimos impotentes De haber sido pisoteados De haber sido pisoteados Durante años Y llega un hombre Que juega con las esperanzas De niños que no tienen Ni qué tragar Que no tienen educación Llega y los ve a los ojos Y encima por detrás Mete a criminales Los mismos criminales Que le quitaron la educación A nuestros niños Y les miente Y les dice que es esperanza Claro que me molesta Quince años Ha estado Andrés Manuel López Obrador Llegando la oposición Yo tengo una duda ¿Por qué entonces declinó Dos semanas antes de las elecciones? Porque son miserables ¿Por qué? ¿Por qué no hace quince años Hace cuando empezó la campaña? ¿Por qué? No Nada tiene que ver, Marcelo ¿Ah, no? ¿No tiene nada que ver? ¡Misoginia! No tiene nada ¿Ah, no? ¿Apenas lo está viendo este señor? No, es que estamos hablando De que la campaña De Óscar González Yañez Pues es la campaña A la gobernatura Del Estado de México Faltan diez días Para que termine Creo que es un momento Político importante para ellos De que nada favorece Yo lo que quiero decir Es otra cosa En el último video Que grabó Andrés Manuel dijo No es ganar por ganar Y sumar a quien sea Estos hijos de la mafia Del poder No los necesitamos Pero pidieron definiciones Y ahora sí A definiciones Entonces ahora sí Pero por qué Si yo mañana digo Que a pueblo Andrés Manuel Me va a aceptar Si no hacen nada Malditos mafiosos Si lo hacen Malditos Yo quiero preguntar algo ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Porque faltan diez días No, no, espérate Pero ¿Qué le queda entonces A este país? No podemos construir Nuevas identidades políticas ¿Con las viejas ratas? No basados en hipocresía Exacto 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 Con las viejas ratas No se construyen nuevas ideas De nuevo país Yo no me voy a sentar Yo jamás me sentaría Con Fernando Espino O con el yerno del bestia O con Napoleón Gómez O Rutia Jamás Nunca O tú sí, no sé Yo sí Pero yo no Yo en política Puedo hablar con todos Dialogar con todos Yo tampoco Siempre hay límites Con mentirosos ¿Puedes dialogar con mentirosos? ¿Puedes dialogar con mentirosos? No, perdón ¿Quién es el mentiroso aquí, Marcelo? A ver, ¿Quién es Manuel? Te puedes acercar a pedir dinero Y que sale en los videos Y así no conviene A ver, a ver Señores, díganme ustedes Espera ¿Sí o no es un mentiroso Oscar González? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Mintió? ¿Sí o no? Ah, gracias ¿Entonces? Ahora Pero no, es un condicionante No es afirmativo Díganos ustedes Si están escuchando este programa ¿Se vale unirse con asesinos y criminales? Asesinos de la educación, gracias ¿Se vale unirse con asesinos y criminales? Gente que nos ha robado todo lo que tenemos Hasta los sueños Gente que se ha burlado de este país ¿Qué te ha robado Andrés? La calma, nada más ¿Quién nos ha robado? ¿Qué te ha robado Andrés? La calma, en serio ¿Sabes qué ha hecho Andrés Manuel en este país? Hace 20 años Que no hay un líder Un líder verdadero de izquierda en este país En función de que él es el líder único y absoluto Estoy yo viendo Más importante en la historia política Estoy viendo Yo estoy viendo Por ejemplo, Juan Cepeda Juan A un líder de izquierda No te olvides que en ese programa Es tu campaña Senzato, congruente Hasta ahora no he sabido que tenga alguna Tiene varias fotos comprometedoras Sí, creo que La de Roquero Creo que lo queremos Ante ayer nadie sabía quién era Ok, pero ese es un buen líder Yo siempre sabía quién se lo esté Que siendo de izquierda Se planta frente a Andrés Manuel Y le dicen sus verdades Y falta gente así A ver, falta gente así Yo me encanta la confrontación Me encanta el conflicto Me encanta que alguien que cree que es intocable Llegue y le diga No, se acabó Eres un tigre de papel Bajemos, resquebrajemos Tu gran idea de realidad Sin embargo A mí me importa muchísimo De veras Yo estoy preocupado por ti, Cayo En serio Verdaderamente me interesa Hacer de esto pedagogía política ¿Por qué? ¿Por qué estás tan enojado Con una persona Que tiene 15 años Tiene 15 años En la escena pública Si tú no estás enojado Ni el CISEN Ni Sedena Ni la Marina Ni la PGR Le han encontrado un resquicio de corrupción Andrés Manuel López Obrador Es mentiroso Todo lo del segundo piso Que ya va a salir pronto No, no, ya está publicado Ahí te va Es una falsedad Suponte que no Suponte que no Es un tipo muy hábil Para ese tipo de cosas Austero, te lo doy Pero está rodeado Rodeado De pura lacuna De corruptos De pura basura No tiene No tiene una tarjeta ¿De qué vive? ¿Bartlett? ¿Te late? Hablemos de así El principal Dejarano está en video Eva Cadena está en video ¿Qué más necesitas? Pero Cayo Dejarano estuvo en la casa ¿Bartlett? Perdón ¡Ay, sigue ahí! O sea, sigue en Morena Sigue en Morena Sigue en Morena No, no, él está en el PRD A ver Dejarano está en el PRD ¿La esposa de Dejarano? ¿Cómo se llama esta? Dolores Padilla Una extraordinaria senadora Todas estas personas Rodean a Andrés Manuel No, antes ¿Cómo no? Dolores está en el PRD ¿Cómo? Pero rodean A ver A los diputados A los senadores Que estaban en el PRD Les valió Y se volvió Dolores se quedó en el PRD Ellos no se han medido Esa frontera es muy A ver Perdón Ya conviene No, no, no Esto es un dato No tiene nada que ver Dejarano y Dolores Padilla No, no está No está ahorita Pero han caminado juntos Durante estos años 40 años Cuando trabajó con Andrés Entró a la cárcel Por la sospecha Que lo agarraron con dinero Que no sabía De procedencia ilícita ¿Y eso ya lo hacía honesto? Yo creo que cuando entras a la cárcel Y pagas tus dedos con la sociedad Ajá Perdón ¿Cómo? A ver ¿Cuántas veces está el Chapo? ¿Es honesto? ¿Salió de la cárcel y le dices ¿Es honesto? No, no Pregunta El señor no va a salir de la cárcel Por los dedos que cometió El Chapo Se escapó No, pero ya está en la cárcel Otra vez en Nueva York Bueno Pues va a estar otra vez en la cárcel Si hace otra cosa mal Quien sea que rodea a Andrés Manuel No, no, pero ve Cayo Entrar a la cárcel Es el proceso Te da la garantía Que te da Le confía en el país A una persona que está rodeado Le confía en el país A una persona que está rodeado De puro criminal Que estuvo en la cárcel Dejarano El Vester está en la cárcel E Imas Fueron El Vester está en la cárcel Espérate Imas Ponce Y Bejarano Los nombres de La corrupción en el sexenio De Andrés Manuel Como jefe de gobierno Fueron procesados Sentenciados Y unos entraron a la cárcel ¿Qué gobierno del PRI hace eso? En funciones Nada más te lo pongo Yo sé No, Marte No, Marte Tengo que acabar el sexenio Perseguirlo Una operación de 200 días Y apareció en Guatemala En Interpol Ahí está Padre es fugado del PAN Se tuvo que entregar aquí ¿Quién es más malo? Nada más que lo que estoy diciendo Para mí la clase política La corrupción con Andrés Se denunció y se sentenció Antolín Creo que hay una confusión Estás confundido Nosotros no estamos diciendo Lo que yo estoy diciendo es Andrés Manuel es igual Que los otros políticos Eso es una trampa ¿Por qué? Es exactamente igual ¿Cómo es igual? De veras Te acabo de dar tres elementos Sentenciada No, eso no está sentenciada Investigada en la FEPAD Desaforada Separada del cargo Antonio O sea, ¿qué quieren? Que nosotros con el dedo flamíjero De los micrófonos Metamos a la gente a la cárcel No, no, no Instituciones y Ministerio Público Pero Morena La mandó a investigar Se presentó en la FEPAD Está desaforada No, el problema es esto O sea No, escucharon lo que dije La ley ya está haciendo La ley ya está haciendo Por Morena presentada Antonio Serénate Serénate Necesito que te serenes Si no la cachan Si no la cachan en video Si no la cachan en video La señora Le seguirá financiando Financiando A las campañas de Morena Pero Amado Creo que ¿Cuántas cámaras de video Necesitamos poner encima de cada uno? Tiene que pegar Para que Eva Cadena Creo que se necesita Calma Perdón, perdón Serénate Creo que en efecto Dentro del Estado de Derecho Si se necesita la prueba Para poder acusar a alguien De un delito Si tú me dices Hay un video Si no hubiera tenido El video de Eva Cadena Entonces podría haber Sigido robando Sí, hijo de No lo sabemos Yo creo que sí Sería cegarnos Si el operador de Monreal No lo hubieran cachado Con sus cajitas Seguiría en las mismas Eso se llama Presumción de inocencia Que defender a criminal En un programa nacional Me vas a decir Que entonces Como este De la función pública Dijo Que no habían delito Que perseguir En la Casa Blanca Entonces no hay Ningún problema Con la Casa Blanca Hablemos de lo de Virgilio Andrade El presidente Tenía razón No había posibilidad Con las leyes En ese momento Para procesar A presidente Peña Nieto Por un conflicto de interés Sin embargo Con las leyes Como están ahora Ahora estamos defendiendo No, es que tiene razón Porque la tipificación De los delitos de corrupción Cohecho, peculado Tráfico de influencias Dada la reforma Del sistema nacional Anticorrupción Hoy ya se le puede acusar Ejemplo Si hoy saliera La investigación De la Casa Blanca Hoy el presidente Sí sería juzgado Por conflicto de interés Antonio A Tolini está defendiendo Al presidente Enrique Peña Nieto Gracias Gracias El trabajo de Virgilio Pero gracias por estar aquí en la mesa Es terrible El debido proceso No significa que tiene que estar Acustado a lo que queremos Esto es justamente La simulación Que estamos viendo De que no soy corrupto Hasta que me lo compruebes Y la parte ética Bueno La parte ética ¿Dónde queda? Esa es la ética pública Que aún Antes de terminar Todo está bien Mientras no me cachen Mientras no me cachen No soy corrupto Aunque yo haga cosas corruptas No es que Esa es la simulación De la que estamos Hasta la madre De los ciudadanos Si no me cachas No hay Y mira ¿Sabes qué Antonio? Me preocupa que haya La diferencia Entre los ciudadanos Y los políticos Que los políticos Pueden ser corruptos Mientras no los cachen Y entonces Estamos hartos de eso Antonio Estamos hartos De que nos vean la cara Y tú vienes aquí A defender a pura rata Todos los políticos Son iguales Incluido Andrés Manuel En su partido Hay unos peores Pero no se trata La dimensión ética De la que habla Amado No se ha determinado Delito a Eva Cadena Se está investigando No sabemos ¿Crees que es inocente? ¿Crees que es inocente? Yo siempre creeré Que la gente es inocente Antes de que se le pruebe Lo contrario Y bueno Ya no hay discusión Si no Mira Si crees que va Perdón Ahí te va Si crees Ahí te va nada más esto Por favor Si crees que Eva Cadena Es inocente Aún con los videos Hasta que no se le pruebe Lo contrario Yo no tengo nada que discutir Cuando alguien está dañando el país Cuando está en video Alguien violando Robando Lo que sea Y está en video ¿Qué delito se actualiza? Para mí A ver Es como si me dijeras Que el taxista que atacó a la niña Pues no le han probado nada Pero no está en video Violándola Y que no le dio nada No la violaron A ver Viste ese video del taxista El video Subiéndose encima de una niña Robándola Atacándola Correcto Es inocente Eso se llama material probatorio Es inocente Cuando un juez Hoy crees que es inocente Quiero saber eso Siempre Antes que un juez Se determina Te quiero hacer esa pregunta a ti Antonio Siempre Y lo voy a defender incluso Con el más horrible criminal Estoy de acuerdo Pero No yo ya vi ese video Y no hay manera de defender A esa basura No hay forma Yo no quiero vivir en un mundo En el que los medios de comunicación Determinen la culpabilidad De inocencia de alguien No es el juez Pero siempre Estoy de acuerdo Siempre serán los jueces Estoy de acuerdo Pero de eso es de lo que abusan Los políticos Claro Se brincan la ley Porque saben cómo hacerlo Y entonces Claro Todo el mundo los vimos Con los calzones hasta abajo Pero dicen No, no es lo que tú crees ¿Qué ley se ha brincado Andrés Manuel? Bueno ¿Qué ley? A ver Toda la ley que se ha lindo Para ajustarse a los hechos Por lo pronto no declara de impuestos ¿Cómo? Ahí está la 3 de 3 Es una absoluta mentira Diego Comprobemos de lo contrario Pero está la 3 de 3 Declaración fiscal De intereses y patrimonio ¿Cómo hace una declaración fiscal Si no tiene una cuenta bancaria? Pues el ingreso que recibe Por parte de Morena Como dirigente de un partido ¿Cómo le deposita a Morena en efectivo? O recolecta en... Ahí está la cuenta No tiene tarjetas de crédito Eso es lo que... No tiene tarjetas de débito Está muy extraño ¿Cómo recibe dinero? ¿Cómo le paga? Tendrá ahí su cuenta Ahí está el 3 de 3 O sea, a ver Ajá Cuestionemos su ridícula 3 de 3 ¿Cómo crees que reciba dinero? A través de sus hijos ¿Cómo paga estos viajes? ¿Cómo le pagan las regalías? ¿Cómo le pagan las regalías? Está interesante saber De los libros que vende ¿Cómo se los depositan en efectivo? Yo supongo que se los depositarán En una cuenta Que tenga alguna titular Eso se llama Simulación Y eso es mentir Él no tiene propiedades Tiene una esposa Sus hijos Mira, para O sea ¿Para qué necesita una cuenta? Si hay gente que va a ir Le recolecta dinero ¿Para qué necesitas? Que sabemos hasta hoy Ricardo Monreal Hasta que no haya prueba De otra persona Eso es justamente Antonio De lo que estamos hasta la madre De la simulación Y estamos hasta la madre De gente que defiende Criminales como tú Antonio Estamos hasta la madre De gente Que defiende a violadores Al taxista este Que dices que es inocente Hasta el momento Hasta que se le golpe lo contrario Hay un video Hay un video Y estamos cansados de gente Que ataque a la prensa Que diga que le pagan Porque no hace las preguntas correctas Antonio No es exclusivo No es exclusivo ¿Te parece alarmante La presunción de inocencia? Manuel En el caso de ese taxista Que se le subió a una niña Y le robó Sí Sin agravantes Sin matizantes En ese caso Donde hay un video Sí me parece alarmante ¿Tú crees que la presunción De inocencia Tiene acepciones? Un día sí Un día no A ver Ahí te va En el caso de ese video Que se le dio En el caso No estamos en un cuidado Pero yo pensaría Que en una sociedad Como la nuestra Democrática Tomaríamos como principio En el caso No sé si has visto el video Y pobre niña Quiero que le digas Ahorita en este micrófono Si te está escuchando Esta niña Que fue violentada Por ese taxista Que el taxista Que se le subió encima Y la golpeó Es inocente Adelante Discúlpenme Que defienda Una justicia Alejada de las emociones Y las visiones particulares Dile a la niña La niña te está escuchando La justicia se actualizará A partir del perito en derecho Que se llama el juez Para determinar Si es culpable o no Nos indigna Sí Nos duele Sí Pero nunca dejaré Que las emociones Lleven la justicia Para poder perseguir Opositores No fuiste violentada A gente que no nos gusta Antonio Atolini El juez siempre Y la ley por delante ¿Me quieres decir algo a la niña? A mis amigos A la niña A mis enemigos Justicia A mis amigos Justicia y gracia Esa es una tontería Para mí Bueno ¿Qué programa? Para hacer bien Aquí se hace Juárez Es una tontería Para mis amigos Justicia y gracia A mis enemigos Solo la justicia Mira a ver Estamos de acuerdo Con Atolini En que si no se comprueba Que alguien es culpable No es culpable Ante la ley Exacto Pero hace falta Tener dos gramos De cerebro Para darte cuenta Que son unos malditos rateros Y no puede ser Y nadie le crea Andrés Manuel López Obrador Su 3 de 3 Bueno Pero no es Además No es el único político El asunto Porque existe la corrupción Porque puede ser el juez Mi amigo Márquez ¿Por qué no le crees La 3 de 3 a Andrés Manuel? Y si se la creerías ¿Por qué tiene casas? Guillermo Padre Porque tiene dinero Porque viaja Andrés Manuel Porque compra cosas Vive en su departamento De Cuicuilco Eso es simulación Es que creo que la gente No ha sabido entender Que haya un político Que verdaderamente No se enriquece a costa Del erario público Es cierto No es rico No lo es Es cierto Eso parece alarmante Seguramente en este país Hay muchos políticos Que son honestos Y que no roban Y que si ganan Lo que dicen El problema aquí es O sea Reporte ingresos Por 50 mil pesos Y dice que a veces Gana más de sus libros Y sus conferencias Tiene 16 libros ¿Cómo le pagan? Curas mentiras 16 libros pagados ¿Cómo le pagan? ¿Cómo le pagan en efectivo? Pues probablemente Ese es No es ilegal El problema que el dinero Viene de la casa editorial Lo que es ilegal Es el financiamiento ilícito Si yo te digo Aquí hay 2 millones de pesos En efectivo Claro Pero aquí están las facturas No se pagan No es elito ¿Qué casa es? ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? Es una contribución cultural O sea El delito Es no saber De dónde viene Si la casa El cliente dice ¿Qué editorial es? Para tratar de contactarlos Para ver si le pagan en efectivo Estaría interesante saber Si recibe dinero en efectivo ¿Por qué se niegan a decir cosas tan sencillas? Mira yo prefiero Preguntemosle Yo prefiero Que los políticos No me contestan Es un cobarde Y si no me dice inmundo Eso es lo que somos Inmundos por hablar de él Pero es que mira Te voy a decir una cosa El asunto no es Andrés Manuel es el malo Y todos los demás son los buenos No, no De ninguna manera El asunto es que Todos son las ratas Han salido ¿Cuántos gobernadores están presos? Yo creo que no todos son iguales ¿Cuántos? De todos los colores De todos los partidos Sí Todos los partidos Que no se hagan güeyes Todos los partidos Recaudan dinero de esa manera Está bien Si ese es su estándar Ok Lo 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 Tratemos de eliminarlo Pero el hecho que digan Yo nunca he Yo no soy corrupto Mi partido no lo hace nada Nosotros Yo soy el Mesías Nosotros somos diferentes No Aceptemos sin conceder Ay que días tenidos ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo creo que es Lo que se revela Lo que es autorrevelado Aceptemos sin conceder Que todos son corruptos Aceptemos sin conceder Que todo el dinero Llega en efectivo De manera extraña Aceptemos sin conceder Que todo está Espérame Sí Cuando se revela en el PRI Sí En el PAN En el PRD En el verde O en Morena La diferencia Y eso sí es Clarísimo De cómo se procesa La corrupción Al interior de Morena Y cómo se procesa Al interior del PRI Al PRI se le dio A Fidel Herrera Un consulado Al PRI se le da A Castro Treinta Una embajada ¿Tú crees que Al PRI se le dan Diputaciones para afuero A quienes son financieros Y operadores políticos Claro Morena Procesa Se para Y presenta Si los cachan Si no los cachan Si hay evidencia Para hacerlo Pero ellos sí lo saben Ese es el punto Ellos adentro de su partido Sí lo saben El editorial Planeta Es uno de los libros Editorial Planeta Por favor Si estás escuchando Este programa Contáctanos Editorial Planeta Es el editorial De los libros De Andrés Manuel El del 2018 La salida Estaremos Por favor Editorial Planeta Alguien Contáctanos Por el amor de Dios Para saber Cómo recibe Editorial México También Cómo recibe Las regalías Andrés Manuel Estamos muy interesados En saberlo Mira Es como Viene Fidel Herrera Y dice Oye me gané Tres veces la lotería ¿Qué crees que soy un idiota? Exactamente Sí, claro Soy igual de ratero Corrupto Señores Pero miren que curioso Tenemos aquí un corte Antonio Tolini Tenemos un corte Serenate querido amigo Vamos a un corte Y regresamos Radio México con hambre Y con cede a justicia Te ganamos la partida Maestro Con poder Chiquitos pero picosos Radio Confianza Muchas gracias Cayo Cayo de Hacha Cayo de Hacha Cayo, muchas gracias Por la pregunta Confianza Conocen a Peña Nieto Conocen a Manuel La verdad Estará libre Pero primero Te harán en Javi Radio De confianza Confianza Conocen a Peña Nieto